Bueno, ahí está nuestro bloque de noticias políticas y la noticia política del día sin lugar a dudas era este cierre de la presentación de las listas para el Senado y para la Cámara por parte de los distintos partidos y movimientos. Y las cabezas de lista para el Senado eran un gran interrogante para los distintos observadores. Hubo certezas, hubo confirmaciones y hubo muchas inquietudes. Por ejemplo, Centro Democrático, se sabía que Miguel Uribe iba a la cabeza, todo el mundo se preguntaba a dónde irá a dar María Fernanda Cabal. Fue a dar al lugar número 100, que es un número redondo y ese número redondo permite que tenga una recordación bastante alta, pero lleva a muchas personas a preguntarse, ¿en serio hay 100 personas en la lista para el Senado del Centro Democrático? Eso no es como excesivo optimismo o excesivo ánimo de figurar que haya 100 personas en una lista, que en el mejor de los casos podría sacar 20, 25, 20 de pronto senadores, como lo tuvo cuando tuvo mayor brillo esta lista. Gran pregunta, ¿conseguirán los mismos dos millones y medio de votos? Ese es lo que se necesita y no tienen ya al expresidente Álvaro Uribe en la cabeza de la lista. Segunda gran pregunta, ¿cambio radical? En el caso de cambio radical, ustedes han visto David Luna, el exministro, entra a ser cabeza de lista. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿se debilitará la presencia de cambio radical en el Congreso con la ausencia de Germán Barón, una figura tradicional en el Congreso por parte de cambio radical? Y aparte de eso, de Rodrigo Lara, quien hoy es precandidato aparentemente por parte del nuevo liberalismo para la presidencia de la República, pregunta que habrá que resolver más adelante. Tercero, en la coalición Centro Esperanza, se fueron finalmente con dos listas. La coalición que trata de unir, que trata de mostrar que están cohesionados, pues se van con dos listas distintas. La lista del nuevo liberalismo y la otra lista, que es la que encabeza Humberto de la Calle, un buen candidato, pero quizás con una lista que habría sido más fuerte si el nuevo liberalismo no hubiera abierto la suya propia. La del nuevo liberalismo tiene buenos nombres, buenas figuras, encabezada por Mabel Lara. Y ustedes han visto, Carlos Fernando Galán termina renunciando al Consejo de Bogotá, se va al sexto renglón de la lista. Hay observadores que dicen, no creemos que vaya a salir en el sexto renglón de la lista. Quizás va a optar nuevamente por la alcaldía de Bogotá, si es que no queda finalmente elegido. Y vayamos al pacto histórico, lista cerrada, encabezada por Gustavo Bolívar, que en algún momento estaba medio cansado de estas líneas parlamentarias, se había dicho que no se iba a volver a presentar. Pues ahí está el escudero principal de Gustavo Petro, encabezando la lista del pacto histórico. Una lista cerrada que ha generado críticas incluso de simpatizantes de Gustavo Petro, como por ejemplo Sara Tufano, quien ha dicho que allí lo que hay es una actitud un poco oscura, poco clara, al tener una lista cerrada y aparte de eso en la que se nota que hay un fanatismo alrededor de la figura de Gustavo Petro. Como quien dice, es la lista de Petro y Gustavo Bolívar y allá entre usted a ver qué es lo que puede encontrar. Vamos a ver cómo le va a cada uno de los partidos y movimientos con estas listas que han llevado al Senado y en general vamos a esperar a ver qué sucede en marzo del año entrante que empieza ya en serio la contienda. No solo la electoral para el Parlamento, obviamente, sino aparte de eso la iniciación de la contienda presidencial.